Este es un programa de mejora de la condición física dirigido a toda nuestra comunidad universitaria. Consiste en una planificación semanal de entrenamiento personalizado y va destinado a la mejora de la condición física. Después de todo el confinamiento que hemos pasado, que hemos sentido como nuestro físico se resentía. Me animó el hecho de que nos podíamos organizar nuestro tiempo y hacerlo cuando mejor nos viniese. Nosotros hacemos una entrevista inicial donde vemos cuál es el nivel de partida y cuáles son sus objetivos. Trabajamos en el ordenado la gran parte del día y es verdad que la condición física se resiente. Y en función al nivel de partida y sus objetivos, le vamos planificando durante dos meses las sesiones de entrenamiento, que normalmente suelen ser de carrera. Se puede empezar desde cero yo hacia algo de deporte, pero por ejemplo yo no corría. Y adicionalmente le mandamos alguna sesión complementaria de fuerza. Es alcanzable para cualquier tipo de persona. No solo mis hábitos deportivos han mejorado, sino también han mejorado mis hábitos de alimentación. Es como una disciplina que estás incorporando en tu día a día. El objetivo de este programa es, como no puede ser de otra manera, dar un servicio a nuestra comunidad y conseguir, gracias al servicio de deporte, que las personas tengan una vida más saludable. Y me noto cómo voy avanzando en los ejercicios que hago y en mi capacidad de hacer deporte. Se lo recomiendo a todo el mundo que pueda hacer esta iniciativa. Es un lujo tener un servicio de deporte adaptado a ti, a tus necesidades, a tus objetivos.